Millet reveló qué va a hacer con los infrán, con los capitanich de la vida, si es presidente. No soy presidente, ¿qué haces con una provincia como Formosa? ¿Qué haces con una provincia como Chaco ante un caso de un asesinato que involucra al poder político de una provincia? ¿Qué haces? Si no están dejando que la justicia actúe, si no están dejando que la fuerza de seguridad tome las medidas que tiene que tomar, eso no está funcionando, por lo tanto tiene que ser intervenido, se acabó. Intervení Formosa. Ah, no, y a qué, digamos, o sea, a ver, el poder político comete delitos, está amparado, digamos, en sociedad con la justicia, y vos vas a dejar que a la gente la estropeen, porque, ay no, porque la forma. Se acabó la joda. Es decir, en la Argentina nuestra, ¿sí?, de la de la gente de bien, no de la de los políticos corruptos que se cubren unos con otros, porque no es el único feudo. No, claro. Formosa no es el único feudo, no es el único feudo, digamos, Santiago del Estero, Jujuy también es un feudo. Florencio Varela también, Javier. Exacto. Entonces, lo que quiero decir es, acá nosotros, entre otras cosas, vamos por una nueva doctrina de seguridad. Acá se acabó el zafaronismo, acá se acabó la complicidad con los políticos ladrones, y la contracara de esto es el que las hace las paga. Entonces, estos delitos, donde están involucrados el poder, y eso lo que hace es que el sistema no funcione, digamos, vos no podés dejar, digamos, de que avancen y hagan cualquier cosa. Eso, digo, o sea, ¿por qué? Porque esas instituciones están viciadas. Recién dijiste que Jujuy también es un feudo. Entonces, ¿le das la razón al kirchnerismo? ¿Milagro Sala es una presa política? No, no, no. Milagro Sala, además, tiene que estar presa. Pero, digamos, la forma en la cual, digamos, el señor Morales maneja la provincia, es propia, ¿sí?, de un tirano. Por supuesto, muchachos, ¿qué clase de libertad tiene uno en esas provincias donde el gobernador tiene en su bolsillo? A la justicia, a la fuerza de seguridad, a los medios, a absolutamente todo. Tienen todo cooptado, tienen todo guardado bajo su ala. Ahí no hay libertad. Uno no puede dejar, como dice Milagro, a merced de esa pobre gente para cuidar las formas, para cuidar las instituciones. ¿Qué instituciones hay en Formosa? ¿Qué institución queda en pie en Chaco? ¿Qué institución tienen estos tipos libres? Tienen todo cooptado bajo su poder, tienen todo comprado. Ahí no hay ningún tipo de libertad. Ni siquiera para ir a votar. Ustedes vieron lo que era la gente agarrando y tiran guita, 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 guita. En el plan platita se queda, pero diminuto, al lado de lo que hacen las provincias. También cuestiones de fraude. Un montón de cosas que ya sabemos y que tenemos hasta normalizada, les diría. En la República Argentina que hay ciertas provincias donde es imposible ganar. Donde el gobernador tiene absoluto poder. Infran. Infran está hace 150 mil millones de años en Formosa. No puede ser esto. Y es una provincia cada vez más decadente. Cada vez más decadente. Así que Milley agarra, y a diferencia de los demás, los tibios que dicen, no, pero bueno, tenemos que... No, no, no. Agarra y dice claramente lo que va a hacer que es intervenir esas provincias si es que, bueno, se cumplen varios requisitos de que no están funcionando las cosas como deberían funcionar. ¿Qué es lo que sucede en muchísimas provincias? Además, bueno, se les terminó la joda, se les terminó la impunidad a aquellos gobernadores que pensaban que iban a gobernar para siempre. Bueno, si Milley es presidente, se les termina la joda. Y además, si Milley es presidente, no solo se les termina la joda en ese sentido, sino que también se les termina la guita. Se les va a fumar de las manos. Porque otra cosa que dice siempre Javier Milley que es este problema de fondo que hay, que es la coparticipación. Porque provincias que no producen absolutamente nada reciben toneladas y toneladas de plata que lo único que hacen es fomentar su clientelismo. Es llenar de planes sociales a todo el mundo, de subsidios, tener un 70% de empleados municipales, tener a la justicia comprada, tener a las fuerzas de seguridad. Muchachos, acá mandamos nosotros, acá hagan lo que nosotros queremos, lo que nosotros les pedimos. no se vayan a pasar de republicanos. Bueno, si se les termina el financiamiento, si se les termina esa guita, van a ver lo rápido que se caen solos. Ni es necesario llegar a intervenir. Quizás en algunas de corto plazo sí, pero el trasfondo de todo esto es el financiamiento ilimitado que reciben estas provincias por parte de la coparticipación, el cual los hace hacer a diestra y siniestra dejar el plan platita así de chiquitito, y regarles colchones, heladeras, hornos a la gente. Claro, y después, un día antes de votar, agarran y dicen, ¿qué libertad hay ahí? ¿Qué clase de libertad hay ahí? Ninguna. Por eso, señores, se les va a terminar la joda y se les va a terminar el financiamiento. Se terminó. Se terminó en la vida de los Infran, los Capitanich, los Mansur. Bueno, ahora dejó a su heredero, pero es más o menos lo mismo. Como realmente estamos ante un sistema vicioso en algunas provincias que se tiene que cortar de raíz. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal y que dejes tu me gusta y lo compartas con todos los liberales. Tenemos que llegar a cada vez más personas. Y no te podés perder, por supuesto, lunes, miércoles y viernes, todos nuestros programas de Breakpoint. Y hoy, a la noche, lo vamos a estar viendo a Javier Milei nuevamente en vivo. ¡Suscríbete al canal!